Te voy a enseñar como yo, donde yo hago mis jabones a redondo, yo uso este PVC tubo, lo ves, tiene 3 inches, 3 pulgadas, esta es la tapita, esto lo compran en Home Depot o Menards, esta parte de aquí, esa parte la consiguen también en Home Depot o en Menards o en Loewes, es uno de esos sitios donde venden plomería, esta es una parte que es de la que usan para el toilet, para la parte de abajo, esto se encuentra en cualquiera de esos stores. También tengo parchment paper, este es el papel que se usa para hacer baking, para las galletitas en el horno. Y aquí tengo otro pedacito de parchment paper para cubrir el molde y rubber bands. Ok, empezamos. Tengo 3 vueltas, para que me quede bien apretado. Bueno, 3 no funcionó. Una vale 2, bueno. Y aquí tengo otra rubber bands. Bien apretado. Como ya tiene la tapita ahí abajo, con el parchment paper, pues evita que el jabón se bote y sea un reguelo grandísimo. Bien, ya está hecho. Esta es mi base. Así, nunca se, no, 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 no se me tuerce ni se me, ni se me bota cuando lo llene. Aquí lo pongo bien seteadito. Esto sí que es bueno. Esto sí que es bueno. Yo vi unos ejemplos de otras personas, pero mi esposo encontró esto y dijo que este era el mejor y es verdad. Excelente. Este es el parchment paper, el papel de baking, lo pongo aquí, para llenar el jabón. Así, a medida que vaya llenando el jabón, se hace al final, termino con otra tapita, otra tapita más. La pongo en el tubo. Y otro pedacito de parchment paper. Y ahí terminamos. Puedes hacer esta misma idea en tu casa si tú quieres. Bye, bye. 6 Chlipote de croisita. Así que ahora, mientras decís que ustedes le Covidan, serán los tumores Newspan en tomar las pulsas. Hemos visto así que el mundo está listo por los 22 amos.